Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No conociendo a noves, acabé de matar Con un barrazo en la espalda, el bolillo se reía Todos los medias tan cobardes, mandones a policías Y pegaron por la espalda, de frente no se podía Se presentó yo, García, a hablar con la policía Para que maten a chico, trabajo les ha de dar No vas al galear, caminón, sombreros van a sobrar O San Matamoros, de Monterrey y Alaredo Andejo de mucho cuidado, agentes y fiscaleros Todavía soy chico cano, y todavía no me muero Ya por esta me despido, se te habrá vivo tu recuerdo Lo que se presta, se paga, deja presente, señores Si el cielo abierta es mi nada, va en busca de los seguidores Esta, ¿no, caballá? Esta, ¿no, caballá? Por esta, ¿no, caballá?